Este es el momento en que, según las autoridades, un hombre intentó secuestrar a una bebé de 7 meses. El incidente ocurrió el pasado 20 de febrero en un complejo de departamentos de Washington. El hombre disfrazado como repartidor de Amazon, identificado como Chung Ho Vincent Lai, de 42 años, tocó varias veces la puerta de una casa hasta que la madre de la bebé abrió. Según la policía, el sujeto la golpeó varias veces en la cara. La víctima dijo que una mujer con una máscara también había entrado a su casa. Después se sabría que era su prima Marley Yarina Ardila Urego, de 33 años, quien anteriormente había hecho comentarios sobre vender a un bebé. La pareja la ató y tapó la boca de otro niño de dos años con cinta adhesiva. Luego pusieron a la bebé en una caja de Amazon y huyeron con ella hacia su domicilio en Florida. Cuando la madre pudo quitarse las ataduras, llamó al 911. Los agentes lograron rastrear el teléfono que los secuestradores le habían robado y dieron con una ubicación. La policía encontró a la pareja dentro de su auto con la niña. Lai y Ardila Urego fueron arrestados y han sido acusados de secuestro, robo y agresión a un menor. Gracias. Gracias.